¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis amores? Estoy aquí en Golden Hour tratando de grabar el intro de mi video, pero creo que me voy a quitar porque me estoy cegando, la verdad, y me acabo de hacer un lash lift. Y por eso tengo los ojos como medio llorosos e hinchados, así que... Esto es demasiado para mí ahora mismo. Ok, hemos trasladado el lugar de mi video a mi habitación, que nunca grabo aquí, porque como pueden ver, siempre tengo un regreso. Y eso que está mejor, todos tenían que verlo hace un par de días. No es lindo. Gracias a Dios, Mateo tiene OCD severo y tiene un problema sádico con querer organizar cosas, entonces él quiso voluntariamente organizar mis cosas y está mucho mejor. Miren el clóset. O sea, este clóset lo organizó 100%, Mateo. Miren los zapatos, qué bien organizados están. Ok, les cuento cuál es el propósito del video de hoy. He tenido un día súper estresante hoy, by the way, not like any of you care, but... Tuve una reunión con marketing del blog de finanzas de mi papá, thedowtheory.com. Después tuve que ir a hacerme un lash lift porque se me ocurrió de la nada que quería hacerme un lash lift antes de irme a España, porque mañana me voy a España. Y me la hice con Codiel en Makeup Lodgy, la mejor. Y nada, mientras que estaba en el lash lift tuve una reunión virtual con Cerveza Presidente, porque mañana tengo que grabar un TikTok para Cerveza Presidente. Y me voy mañana a las 11, a la capital, para coger mi vuelo para España. Así que ya saben, el juidero. Mañana me tengo que despertar súper temprano a grabar el anuncio para después editarlo en el avión y mandarlo cuando aterriza. Así que sí, esos son mis planes para mañana. Y nada, ya que mañana voy a estar súper ocupada con el anuncio, tengo que empacar ahora. Y yo sufro de un problema muy severo de organizar todo al último minuto. O sea, yo nunca en mi vida creo que nunca he empacado de que el día antes no. Yo siempre empaco el día que me voy, siempre. Entonces, voy a grabarlo y voy a hacer un mini vlog del viaje. Y nada, eso es lo que tengo en mente para el video de hoy. Wish me luck, porque me va a tomar mucho más tiempo del que normalmente me toma, porque estoy muy vaga para empacar un día antes. Updates, han pasado como 4 o 5 horas desde que grabé el último clip de este vlog. Y ahora fue que al fin terminé de hacer mi maleta. En realidad fue Mateo que la hizo completa. Yo saqué la ropa y él me la entró toda. Y también me ayudó a poner mi ropa en perchas, porque no puedo hacer nada por mí misma, la verdad. Me vas a extrañar. Sí. ¿Cuánto me vas a extrañar? ¿Cuánto me vas a extrañar? 9.5. Ay, no. ¿Es válido? ¿Tome disto un 4 para mi maquillaje? Di que me vas a extrañar. Te voy a extrañar mucho, tú lo sabes que sí. No, pero... Es que las cámaras me dan vergüenza y me ponen nervioso, dime. No, 1.11, tienes que decir que me vas a extrañar. 12. Y ese es bajón mío. Me lo voy a pelar apenas te vayas, probablemente es sexy para las nenas. Hello. Updates, ya estamos en el recuerdo y no he bloqueado nada. Wow. Esto parece Miami. Ah, señores, muero. O sea, ya estoy demasiado feliz ahora mismo. Se formaron el aeropuerto Santo Domingo que está demasiado chulo. Muy impresionante. Las llores de la街. La ropa es muy apetita. Y bueno, vamos a ver en el recuerdo. Ya está. Vamos a ver en el recuerdo. Vamos a ver en el recuerdo. ¿Es que hay un recuerdo. Vamos a ver en el recuerdo. ¿Aguien está en la recuerdo? No. pero estoy en este video de mi papá, y mi papá no se fue en redes sociales, digamos. Porque son literalmente desagradables. Por favor, por favor, ¿qué es esto? Y estoy un poco miedo, es mi papá. Y me he pasado el viaje entero viendo películas y editando el video de Cerveza Presidente, que grabé esta mañana, de prisa y huyendo, literalmente. Media hora antes de salir al aeropuerto grabé el video. Pero cumplimos, cumplimos con Cerveza Presidente. Les voy a tratar de dormir un poco. Y nada, nos vemos en Madrid. Update, falta una hora de vuelo. Y no he dormido nada. Señores, estamos aquí en el baño, y estoy como organizando mis cosas. Y chequeen, chequeen lo que acabo de sacar de mi front pocket. O sea, cada vez que a mí me entregan uno de estos en el avión, yo lo entro en mi mochila. Y tengo una colección gigantesca de audífonos de avión. Just a little fun fact. Finally, que rico. Awww, estamos aquí. En la Costa Brava. Estamos aquí. Estamos aquí. Ahí están las sirenitas. I'm gonna go join them now. A little longer than a few minutes later. Las verdaderas escaleras. Full time. Las turísticas. avere un путеше con un poco extra. La tabla. También es un lanzamiento, que la entrada es una contra la de la gana. Atmosi que ya lo contigo Vault. Allian, Cerve. Quiero bewerSA. No. Ya veo. Aragón. No luchas. Y aquí en España se cena como las 10 de la noche Anyway, mi familia nos espera abajo para comer Yo no puedo ni hablar de lo pelota que yo tengo, de verdad También les pido disculpas por mis outfits de bea bunda Les prometo que en los próximos días El contenido de España en Instagram tendrá muchos mejores outfits En Instagram no podrán ver sobre todo Porque aquí en YouTube I am definitely not gonna try as hard As you can tell Pero nada, estoy consciente que este vlog va a terminar siendo más como un video montage Como se accedería en español, montaje de videos Más que un vlog Porque me da vergüenza hablar en público O sea, no vergüenza, pero como qué sé Yo no le he cogido como la comodidad o el truquillo Shout out a Classic Hearts, by the way Por mi, por mi cadenita Realmente no puedo viajar a Europa sin esto Porque en Europa atracan pilas O sea, hay muchos pickpockets que te roban el celular sin tú darte cuenta Tú ves, esa es la diferencia Porque en República Dominicana te sacan un cuchillo y te quitan el celular Pero aquí no, aquí tú no te das cuenta Entonces en ese sentido es literalmente más peligroso estar aquí con un celular que en República Dominicana Entonces siempre me molesta mi coaching para que sea más difícil que me lo roben Recientemente a mi prima, Melisa, le robaron el celular, o sea, este mes literalmente En un festival, o sea, una fiesta de ahí, de verdad En el mismo lugar que se robaron a Sara, hermana, hace un par de años Entonces, ya saben, no voy a ser una tercera en ser robada Me rehuso Pero nada, bien Siento que la única parte de este vlog en la que realmente charlé un poco con ustedes Es ahora y cuando estuve en el baño del avión Que fue una tortura Pero nada, espero que se haya entretenido La verdad, pueden ser sinceros conmigo Pueden ser sinceros conmigo en los comentarios Si piensan que no debería hacer más vlogs porque I suck at it Me lo pueden decir And I will stick to making normal videos Así que nada, déjenlo en los comentarios Si prefieren que hagan videos como sit down, chit chat O si les gusta este tipo de vlog style Estoy abierta y disponible a hacer videos de desculpida Aunque realmente hay videos así como con la cámara No dejo de grabar así aquí en España Si tienen sugerencias también de otros tipos de videos que podría grabar aquí en España Let me know Bueno, nada Voy a bajar a por el aperitivo Se me está cansando este brazo, está agarrado el celular Los quiero mucho Gracias por ver el video de hoy Aunque fue una M Síganme en Instagram, como ya dije Voy a estar subiendo mucho contenido chulo en Instagram De mi viaje a Europa Más tarde me voy a París también Después de aquí en España Y nada Hasta el próximo video We have a right My skin is really bad No, 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 no Here, shut the fuck up